A partir de hoy, el Zócalo de la Ciudad de México se convertirá en un centro de acopio para los damnificados de los terremotos en Siria y Turquía. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil, piden el apoyo de la población para reunir, escuchen, cobertores, casas de campaña, sacos de dormir, ropa y calzado para el frío, linternas con baterías o recargables, papel higiénico, pañales para niño y adulto, toallas femeninas, toallitas húmedas, jabón, biberones, cereales, leche y papillas para bebé, arroz, harina, galletas en caja, sopas, atún, purés, cremas y verduras, estos enlatados. Los productos deberán ser nuevos e ir en sus empaques originales para facilitar su traslado y la traducción de las etiquetas.